Niali 3 Niali 3 Niali 3 Niali 3 Heimer Heimer 3 Heimer 3 Heimer 3 Eso Es un efecto Mandela Tienes los lentes ya No, hoy me fui a hacer el Como que la prueba De De visión A ver si podía ver a través de la ropa Fracasé, no puedo Este Pero me los entregan mañana Mañana sale Stream con lentes Picado Guacho Confío Eu Nashe A Nashe Me encanta como baila Heimer Creo que es Ay, ay, ay Son unos magos Son unos magos o astrales No, pues Le tengo que quitar esto, ¿no? Maravillosa Pichula Se nota como Dice eso Vladimir Se dan cuenta El corte de caído Te da poderes No Ya quisiera yo Me dieron otro Varus Efectivamente Me dieron otro Varus Me da igual en lo que creas Heimer Mírenlo Es el que lo sacaron De la De De los Illuminati De De la serie De Arcane Varus 3, ¿verdad? Si me da un arcocuro Puede ser el Varus 3, ¿eh? De uña, pa Faker Mi esposa Me despertó Y ya fue Mañana laburo A dormir A dormir, pa No hay de otra Guafo, ya A ver Brillo, escamas Brillo, escamas Brillo, escamas Segundo aire me gusta Uf, necesito una Nami, loco Una Nami sería Godlike Voy a subir el level Voy a tratar de ganar Aunque tengo una mesa Re mediocre Pero re mediocre Full picado Guacho Anashe Oye, hoy vi un comentario En YouTube Me salió la notificación No lo has respondido Pero me salió la notificación Y me dice Decía Oh, ¿qué dice este boliviano? No sé qué Y yo de Güey O sea Siempre me han dicho De que Boliviano Peruano Este Ecuatoriano Colombiano Eh ¿Qué más me han dicho? Uruguayo Ni chileno Ni argentino Pero jamás me dicen Este güey parece mexicano Nunca Nunca me ha dicho alguien Eh Pareces mexicano No Siempre es Eres de Ecuador Eres de Perú Eres de Bolivia Eres de Surinam WTF No recuerdo Marco En un video dijiste Que te gustaba La pichula Así que eres chileno Uuuuh Les está tirando caca A los chilenos Güey Defiéndanse A ver Tengo second wind Podría ser bueno Con Varus Pasa que No sé si Este güey Tiene punto débil Así que puede que También quiera jugar Varus Verdugo el gigante Creo que es de los mejores Matemos fichas Ay mira Hablando de Shouyu Un Shouyu en la 2-3 Güey ¿Cómo tienes Shouyu en la 2-3? Por Dios Dame chance No Pero Varus con vida no Pero O lo subo al 2 Y ya está No hay arco Yo creo que lo subo al 2 Me aprovecho Y luego lo trato de sacarle La vida De alguna manera O simplemente transiciono Porque soy el jugador Más flexible De este servidor No sé Si soy muy flexible Ganaste la partida De cruel pack No Me la remetieron De hecho Quería comprar Esa nada A mí Que A la madre El I-5 Cálmatele ¿Cuánto años hiciste tú? Mil No Cuatrocientos No sé nada Vamos a quitarlo Acá tenemos un problemita Y es que si no Nos sale un arco curvo En esta Etapa Estamos fuerísima De la partida Y tendremos que No tengo ni la más Es que Teniendo la vida esa En Varus O sea ¿Qué hago? El Varus tiene una vida Porque lo agarré Carrusel Ay, 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 ay Cositas.com O sea Se me ocurre Simplemente Tropear toda la vida Subir al 7 Rezar la Jesucristo Que me salga una Shaya O alguna pincha fuerte Y ya está Pero es muy complicado Puto mosco Ahí está la Ginzo Esto lo vamos a armar Sin pensarlo Mis FPS Se bajan Carra trampa Cañoneros más entrenadores Más jubilosos Es que el problema Es que no tengo Los entrenadores Si los tuviese ya Podría ser O sea Pero acá el problema Es que no puedo Transicionar a esa compu Porque es una composición De fichas de costes bajos Y yo al tener una ficha De coste 3 a 2 estrellas No puedo jugar una compu De juego medio Que no lo lleve a él O sea No puedo jugar nada Ahorita En juego medio Que no lleve un Varus Porque estaría trolleando Tengo que usar a Varus Sí o sí O sea Tengo que encontrar Una composición Que funcione con Varus Al menos Hasta que llegue a nivel 7 O nivel 8 Y quiera transicionar A mi mesa Si llegase a tener Yo limpio objetos Pues le sacamos Esa vida a Varus En los peores casos Le ponemos un Seque Y ya ni modo Mejores amigos Es buenillo Mejores amigos Es buenísimo De hecho con Varus Aunque Adrenalina Cazador no es cura Creo que es Mejores amigos Uy Esto es una Uy Esto está bueno Esto nos da un poquito De dirección de partida Yo puedo subir A cada nivel Y me voy a sacar esto Creo que así Olaf debería saltar a Vladimir Y luego irse hacia estos Bueno no me toca a él ¿Le pegamos a zona? Dime que le pegamos a zona Nice Y voltear hacia donde está Siphon Ok Buenísimo Odio eso Odio eso Nice Guarda Lulu Bien Buenísima Ok Se nos acaba de salvar Un poquito El juego medio Ese Siphon fue Bastante bueno Que nos saliera Comprar esto Y jugar la versión De Gremios ¿Qué hago cuando nadie Está jugando nearly Y no me salen? Este Llorar Siempre funciona Acá es la mejor partida De mi vida Gremios con jinetes Y era una normal ¿Pero qué tiene? Si te divertiste Y la pasaste bien Oye Está bueno ¿De qué se trata el juego? O sea ¿Por qué descargas este FT? Para divertirte ¿No? Y entretenerte ¿No lo descargaste Pensando Oh voy a ser El mejor jugador del mundo? Oh sí Puede ser Filo Con el anico ¿Le hacemos Filo O le hacemos el Seque De una? ¿Qué le hago Filo Primero? A ver También le podemos Quitar la vida Si lo queremos subir Al 3 Le podemos sacar la vida Simplemente No poniéndole Ningún objeto Es que tiene la zona Esta Me va a estar aturdiendo ¿Viene Siphon? Podríamos jugar Esta versión De Varus Con Siphon Hay una versión De Varus Al 3 Con Siphon Que suele ir bien Y ya tenemos El core De la composición Creo que podemos Guardar esto Sin problemas Y le gano Y por mucho O sea Literalmente Lo aplasté Tenía Silas Al 2 ¿No? Ah no Era un Eloy Ok Y el cuarto murmullo Sería de hecho El Silas Que nos entra Como matones Junto a la Junto a nadie De hecho Tenemos que meter 4 matones Junto a Ornn Entonces después Ok Tenemos cosas Tenemos plan de partida Gente Ahorita Estuvimos normal O sea La clave sería jugar Varus Es real Ahorita que me vuelvo a salir Jugar Siphon Y la hoy Ornn Silas Ahí son 5 O sea Porque cuenta el 2 Siphon Varus Es real Son 7 Y el octavo Sería un Bardo Que siempre es bueno Un bardo Cualquier ficha útil Lulu Que se yo El Siphon Se nota mucho El buff O sea Lo noto muy bien O sea Ya no es tan mediocre Tampoco lo noto roto Pero ya no es mediocre Bien Quiero mi JP Pero me faltan panes Ahorita que lo tengas Lo canjeamos Sin problemita Sin problema Babu O sea Algo tiene el juego Hoy como Olaf Quiere que juegue Olaf Por todos lados El final Eso será ¡No! Qué buenos somos Somos muy buenos jugadores Me vendría el Vladimir por cierto Para los que se pregunten Porque quería hacer más de 50 de economía Y no me quería vender a Twitch Aunque de hecho podía vender los dos Skarden Ah no, pero Skarden me sirve para 4 matones después Nice Corazón helado es bueno en Siphon Porque viste que enviste Viste que enviste Hace un grupo de enemigos Entonces aplica corazón helado a todos ellos Agarramos arena de cazador, ¿no? No tenemos curaciones Bueno, tenemos segundo aire Pero este nunca viene mal Acá está el Ezreal Neosalobarus ¿Alguien más va a jugar Varus? ¿O tengo que arreglar de una vez todo mi oro? Ok, nadie va a jugar Varus de estos ¿Cómo venden sin jalar la ficha de la tienda? ¿Con line? Pones el mouse sobre ella y aprietas la letra E Excelente Ezreal ¿No salen Varus? ¿En serio? Vardo 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 tiene que jugar, ¿no? Mira el Siphon Mira el Siphon Uy, nada Se nos mató a Shaya Pero bueno Acá se debería morir Qué bueno el corazón helado en Siphon, ¿eh? Qué buena idea fue hacer el corazón helado Ah, buenísima ¿Qué agarro acá, güey? Pues esto, sí Anda, tímido Varus Sí, sí No quiere salir el Varus Pero tranquilos En esa tiene que salen dos Varus Ok, casi Varus Ahí está Twitch ahora quiero Y lo voy a meter al tablero Y lo voy a meter al tablero Upa, leasing al 3 Faltan dos Varus Y el problema está en que necesito sacar el tercer objeto de Varus Antes de que me salga ese Varus Faltante Este me la remete Su Siphon es Dios Yo no tengo mi Siphon Pero él tiene un Yasuo, matón, verdugo, el gigante Dale, Bardo Autoatácalo Tú puedes Confiamos en tu daño, Bardo Tengo que posicionar un poquito mejor, por cierto Creo que está bien posicionado No, de hecho estoy bien Ojo La mordida Aquí muerde Ay, no Mordió El Yasuo estaba un tiro, literal Ah, buena derrota Quizás tendría que poner a Bardo junto a Twitch, ¿no? Es más valioso que Bardo vivo en más tiempo Mira el ulti del Siphon acá Bastante malo Pensé que iba a ser mejor Uy, uy No, esa Zoe Zoe al 7 Joder, bastante Nice Uy, que Uy, Siphon ¿Qué counter le hace a magos el Siphon, eh? ¿Qué counter le hace Siphon a magos, hermano? ¿Otra Guinso? ¿Cañón de fuego rápido? No 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 Verdugo Entonces, aquí está la clave, gente Arman un objeto en uno de los Varus Entonces el objeto que queda solo Se va a salir ¿Ok? Vean Vean que este Varus tiene un objeto Incompleto Entonces, si yo subo a este El objeto incompleto Se sale Ahora sí, ya podemos subir al 8 Ya nos da igual Tener ¿Cómo se llama? Matones, ¿no? O sea Esa madre Reforjamos a P, ¿no? Eso sí es lo que menos quiero A ver si sale Ok Mala justicia Siphon Para curación Está buena Ten Tengo un Multea Uy, el Siphon Qué bueno Uy, Siphon Gracias Al fin me toca un Siphon inteligente En mi equipo Tenemos cota de espina Siphon Así que nos la pelan asesinos Siphon Qué grande eres Dos mordidas Olaf Tú sí El otro no Tú sí Tú sí Tú sí Venga Este Siphon Sí Sigo mami Es el Lee Sin al 3 Sobre todo porque me quita la línea frontal Del frente A ver A Siphon no lo ultea, ¿no? Porque Siphon ultea antes que él Ahí está Ok Lo muerde Muerde al Lee Sin Es bueno Es bueno que esté fucuseando al Lee Sin Antes que a la línea trasera Ojo, ¿eh? Estamos pegando a Lula Lee ¿Vamos? ¿Bien Siphon? ¿Lo muerdes? Nah Es que este Siphon ¿Quién es? ¿Este Siphon quién es, hermano? Qué bueno es Quiero casarme con él Que tengamos una familia Y veamos felices Junto al campo También los Zaydas Las Shibanas suelen perder También contra Contra Rice Suelen No significa que siempre ¡Mira Siphon! ¡Mira Siphon! ¿Quién es? Este Siphon Qué grande Nah, bro Daño mágico Físico Mágico Creo que es doble MR Para ir a hoy De hecho era Gárgola, ¿no? Gárgola era buena Digo, tampoco esto es malo Asesinos Miedito, ¿eh? Miedito con asesinos La verdad Hey, gracias por los Follows Bienvenidos Ok, este bicho Jala a Israel Mordida Nice Ay, mira el otro Siphon Ay, qué tierno Trato de morder A nuestro Siphon Pero apenas Le hizo cosquillas Ay Míralo, míralo, míralo Míralo Es una lagartija El panadero con el pan El panadero con el pan La picha me voy a quedar yo ahí El panadero con el pan Bella, muchísimas gracias Por esa suscripción de Prime Bienvenido ya Por cinco meses consecutivos Muchísimas gracias Por continuar apoyándome Mil, mil gracias Cinco meses Híngate esa, güey A la madre Esta Nico, güey Y esta Nico, güey Es la cosa más tanque Que he visto en mi vida Mira, Siphon Se come la Nibia Pollito KFC KFC Yo confío en que Siphon Se haga el 1v5 Vamos Ñom Cúrate, 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 cúrate Adrenal el cazador Híngate a tu madre Uy, no me dio tiempo Bueno, creo que acá Lee Sin No patea hacia Varus Creo que patea hacia Lulu No, sí patea hacia Varus Ok Bien Bien Siphon No, hermano Cuidado con el Lee Sin Nice Qué buen multi de Vardor Qué buen multi de Vardor Lee Sin está pateando Al lado incorrecto del Siphon Hola No, 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 no No, no, no Aturdimiento Bien, 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 bien Ay, ay Me había dado miedito Excelente O sea, canciones Ahorita las voy a escuchar, de hecho Gracias por decirme Porque me gusta mucho Soy muy fan de Paulito Me jodió el Thresh Creo que el tipo suponía Que yo iba a hacer esto La mordida de Siphon Ojito No, no, no Aturde, aturde, aturde ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cométela! ¡Cométela! Vamos Nice Con la mordiduki Por mí que Lee Sin patee Todo lo que quiere el Siphon La verdad Porque no lo va a matar Ay, Dios mío Sí lo mató Vamos, Varus Atúrdenlo Dale, 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 dale Venga, venga, venga Vale Fuck, la sanguinaria, bro Otro aturdimiento Y lo matas No, no, no Te va a patear Te va a patear Te va a patear Ah, 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 ah 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 Ah, arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Shinwa shiwa shiyo Arigatou gozaimasu Shinwa shiyo Arigatou gozaimasu Otro corazón helado Es útil Mira, acá vamos a hacer la 13-14, gente Levanta y la voy Fuck La tuya por si acaso No te puedes salir de Israel No, va a ser indifícil Ah, no Es que de hecho ya no se puede Tengo 0% No, pues vámonos Pinche Israel Ya no va a salir nunca Literalmente es imposible Literalmente es imposible Que salga Israel No sabía que era el 0% Ah, es por bardo Es por culpa del bardo Que nos está aumentando probabilidades A ver, tampoco me quejo, la verdad Un Israel al 2 ¿Para qué lo quiero? Creo que me levanta el bardo Sí Fuck Ahí la cagué yo Porque hice mi fake Pero me dio mal Fuck Syphon está pegando a Niko Nunca quiero que haga eso No quiero que haga eso nunca Porque Niko es Por así decir Inmortal Él hizo algo muy bien Y fue separar su composición Para evitar los ultis de bardo Eso está muy bien hecho Pero ¿Le bastará contra mi varus? Porque está pegando ya rapidísimo Y tenemos a Adrien en el cazador Full vida Ay, bien bardo Esa estatuilla de Jade La verdad que me da mucho miedo Bien pensado bardito La verdad que la estatua de Jade Ustedes piensan que era inofensiva Pero yo la veía como con cara De enojada De hecho Voy a ver si saco otro Syphon al 2 Primero Y mejor Lo 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 reago Lo 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 reago Porque si quiero la mano de la justicia Ok Esto es un poquito mejor Aunque ahora se queda sin un objeto Aunque ahora se queda sin un objeto Pero es un poquito mejor la verdad No, la verdad es que no La verdad es que prefería los otros objetos Es que el solar es malo, güey El solar es muy malo, güey La verdad es que sí prefería los otros objetos Ok Ok, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Sé muy bien lo que tengo que hacer A ver, si sale Pykal 2 Estaría bueno Ok, levantan a Ezreal Y la voy a estar bien posicionada Zayla está bien para robar maná Syphon Esperaba en verdad que ultiera hacia donde estaba Nibia Pero no lo hizo Pero bueno Güey, ¿qué está haciendo mi bardo? ¿Por qué ulté ahí? Necesitamos notar Shoyu ya, güey Es gran parte del daño de este, brother Bien, Syphon Bien, Syphon Bien Eso es justo lo que quiero que hagas Se picó, eh Se picó guacho Se picó guachín Yo no puedo subir nada, ¿no? ¿Tú estás buscando algo? Soraka y bardo al 2 Tengo que hacer una cosa aquí Pero no la voy a decir Por si acaso este brother está viendo el stream Por si acaso lo está viendo Uf, no Puso a Nibia acá Fue muy inteligente Ah, no Sí la puso aquí Nice Tenía que posicionar yo a mi bardo Donde estaba su Nibia Para que su Zephyr no funcionara Porque como tiene 3 objetos La Nibia Pero pensé que la había puesto Uno un poquito arriba Pero la movió rápido Nice El ulti de bardo fue muy bueno esta vez ¿Se muere Shoyu? ¿Se muere Shoyu? ¿Se muere Shoyu? Nice Buena Venga Shoyu Digo Siphon Nah, bro Masterclass de posicionamiento Masterclass de posicionamiento Que no se muere Hijo de su Puta madre No se muere el hijo de la pinga Voy a hacer el último suspiro Para bajarme a la Nico Me la hizo bien Si están habiendo el stream Porque justo Justo hizo lo que tenía que hacer Que era Poner a Nibia O sea Poner a la ficha O sea Fuck hermano ¿Cómo sabía que iba a poner yo a Varus ahí? Porque hizo el cambio que tenía que hacer Ok Igualmente el ulti de bardo fue bueno Pero Pero Siphon está muy lejos Y me están incluyendo a Mila hoy Creo que la perdemos A mí me da que la perdemos Dale Varus Dale Varus Ojo Mordida Mordida Siphon Que grande Siphon Te la re chupo Te la cromo Siphon Te la cromo Este Siphon Si Este Siphon Si Este Si Este Siphon Si Si